Ciudad de la Salud Querétaro, un espacio donde la salud y la calidad de vida conviven en equilibrio perfecto con el entorno. Ubicada al oriente de la ciudad de Querétaro y con una conectividad diaria de 14 vuelos nacionales y 6 vuelos internacionales. Conectividad por tierra a las principales fronteras de Estados Unidos, así como a los puertos marítimos más importantes del país. Con más de 45 millones de habitantes en un radio de 350 kilómetros y cercano al núcleo de la ciudad y sus principales puntos de referencia. Con un entorno especializado en cuidado, tratamiento, salud y armonía. La Ciudad de la Salud contará con hospitales e investigación, clínicas de especialidad, reserva y convenciones médicas, albergues familiar y geriátrico, servicios comerciales, servicios públicos, estacionamientos y una subestación de energía. Además de un circuito de conectividad con vialidades externas, vialidades internas, vialidades de servicio y flujo peatonal y áreas verdes con espacios públicos e infraestructura de vanguardia. Master Plan Hospitales Primera Etapa Asistencia Social DIV Corporativos Capilla Multicultos Guarderías Zona Comercial Médicos Clúster Clínicas Albergue para Familiares Albergue Geriátrico Área de Reserva Servicios Médicos y Clínicas Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Estacionamientos Área de Reserva Estancia Residentes Medicina del Deporte Rehabilitación Física y Mental Convenciones Médicas Helipuerto Hospitales Segunda Etapa Servicios Generales Investigación Médica Protección Civil y Bomberos Atención Social Oficinas de Gobierno Consultorios y Capacitación Hospital General Clínicas de Especialidad Subestación Eléctrica Parque Metropolitano Con una visión de armonía con el medio ambiente, Ciudad de la Salud contará con 39 hectáreas de parque metropolitano que minimizarán más del 50% del impacto ambiental, captación de agua de lluvias y tratamiento de aguas residuales, control de desechos sanitarios y máxima eficiencia energética. Esto es Ciudad de la Salud, un proyecto estratégico para la población de Querétaro en el futuro, con visión de largo plazo para llevar bienestar a nuestras generaciones. Con Ciudad de la Salud se promueve económicamente el desarrollo del sector, un sector con gran potencial de crecimiento, gracias al talento y la capacidad de los profesionistas mexicanos. Ciudad de la Salud 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 Ciudad de la Salud